Sí, mira, efectivamente nosotros, en base a una denuncia de los medios, de ustedes, de la prensa, nosotros nos apersonamos a Las Carolinas, al Ensueño, a La Arboleda, a El Vedado, y encontramos que hay tubería y cañada que desembocan, que nacen en esos residenciales y desembocan en el río Camus. Ahí encontramos todo el río Pontón, aguas residuales, cloacales, con la materia fecal también, no quiero decirlo de otro nombre, y eso ha sido fruto, entendemos, de urbanizadores irresponsables. Nosotros sabemos que Coravega está trabajando en ese asunto, que no fue provocado por ello, pero ya es una responsabilidad de Coravega conectar esa tubería al sistema. Sin embargo, nosotros estamos en espera solamente de una certificación de planeamiento urbano, ya fue solicitado el día 3 de este mes, a planeamiento urbano de la sindicatura vegana, para que nos digan, vía certificación, quienes son los promotores que construyeron esos residenciales. Nosotros inmediatamente tengamos esa certificación o certificaciones, porque son varios residenciales, vamos a proceder a someter el caso por la Procuraduría de Medio Ambiente. Ya va a ser la Procuraduría en combinación con los jueces quienes van a determinar la sanción a imponer a esos urbanizadores. ¿Qué le recomienda usted a los moradores que viven en Río Abajo? Ya se lo dije desde el principio, que no consuman esa agua, no pueden consumir, es un veneno puro, porque yo te digo que fue comprobado, nosotros tenemos fotografía y todo, que van a acompañar el expediente que va a salir de esta dirección directamente a la Procuraduría. No pueden consumir esa agua de ninguna manera, ni dársela a los animales que ellos tienen, porque los van a enfermar.